Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. El viceministro de Ucrania, Mikhailo Fedorov, solicitó hace unos días apoyo de internet a Elon Musk, petición que fue cumplida por Musk. Sin embargo, este viernes el multimillonario dueño de Starlink advirtió al gobierno ucraniano sobre los riesgos, considerando que Starlink pudiera ser un objetivo para los rusos. Elon Musk pidió a los usuarios que enciendan Starlink solo cuando sea necesario y coloquen la antena lo más lejos posible de las personas y coloquen camuflaje ligero sobre la antena para evitar la detección visual. Con la redacción de Rosabel Melian, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. ¡Gracias!